Regresamos al estado Cogedes, adelante. Aquí nosotros establecemos este contacto desde el municipio de Ezequiel Zamora del estado Cogedes, donde como parte a la campaña electoral, el candidato presidente Nicolás Maduro Moros se encuentra llegando precisamente al lugar donde se va a encontrar con la fuerza revolucionaria, con el poder popular. Allí vemos pues en las imágenes el recorrido que está realizando el candidato presidente Nicolás Maduro Moros en compañía de la gobernadora de la entidad Margaud Godoy y diferentes autoridades nacionales y regionales. Aquí lo vemos pues llegando a esta tarima para encontrarse con toda la población cojedeña que a esta hora la acompaña y que se ha abocado a esta gran avenida del municipio de Ezequiel Zamora del estado Cogedes para apoyar. Allí vemos como la fuerza revolucionaria pues celebra la llegada del candidato a nuestro estado Cogedes, donde los diferentes artistas musicales, los Cádiz, Omar Acedo, se encuentra realizando pues ese gran momento musical que acompaña al candidato presidente Nicolás Maduro Moros. Allí vemos pues como la fuerza cojedeña, la fuerza revolucionaria, apoya contundentemente al candidato presidente Nicolás Maduro Moros, aquí desde el municipio de Ezequiel Zamora del estado Cogedes. Allí vemos pues parte de las imágenes de esta campaña, Simón Bolívar rumbo a las elecciones presidenciales 2018, realizarse este próximo 20 de mayo, este próximo domingo de mayo, donde pues el pueblo saldrá a ejercer su derecho al voto y es parte también de la invitación que hacemos a toda la población venezolana a salir a ejercer su derecho al voto este 20 de mayo del año 2018. ¡Sube la mano, Manita! ¡Sube la mano, Manita! ¡Por qué vamos a ganar! ¡Sube la mano, Manita! ¡Por qué vamos a ganar! ¡Sube la mano, Manita! ¡Que vamos con Nicolás! ¡Gracias, vienes! ¡Sube la mano, Manita! hermano pueblo presidente, arriba, 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 ¿Quién gana el 20 de mayo? ¿Quién gana el 20 de mayo? Así es, somos, ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos Venezuela, el mejor país del mundo, ¡y se desbordó el pueblo en San Carlos! ¡Vamos, Nico! 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 Gana el presidente Nicolás Maduro, el presidente pueblo, el protector del pueblo, el que está contigo, el que se parece a ti. Masivamente, tenemos que salir a votar todos, en familia, independientemente de nuestra posición política. La patria no se entrega, la patria no se vende. El 20 de mayo gana el pueblo, gana Venezuela, gana Maduro. De inmediato vamos a escuchar las palabras de la gobernadora del Estado Bolivariano de Cogedes. Y por supuesto saludar porque de este Estado de Tinaquillo es la primera combatiente de la patria. Silvia Flores, el abrazo, el amor de todos los cogedeños y cogedeñas. Y ahora sí la gobernadora del Estado Bolivariano de Cogedes, Marcaut Godoy. Sus palabras por favor. Una bulla al pueblo de Cogedes. Se desbordó el chavismo en Cogedes para recibir a nuestro hermano presidente. Cogedes invicto, Cogedes leal. Ese mismo Cogedes que acompañó a nuestro libertador Simón Bolivar en la batalla de Taguanes. El mismo pueblo heroico que nunca dejó solo al comandante Chávez en cada batalla. Y este pueblo lleno de hombres aguerridos, lleno de mujeres aguerridas, este pueblo lleno de juventud que sueña. Hoy le quiere decir a nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente, cuenta con Cogedes. Presidente, presidente, no te vamos a dejar solo. El que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oigan, las calles lo gritan, el mundo lo sabe. El 20 de mayo gana. Y quiero dejar entonces con ustedes a nuestro hermano, a nuestro presidente de la paz, al presidente del amor, al presidente protector. Con ustedes dejo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Se ha desbordado la historia de Cogedes, porque sin lugar a dudas, teniendo casi 20 años viniendo a Cogedes de manera continua, a movilizaciones, actos, marchas, nunca en 20 años de revolución había visto una monumental manifestación de amor como esta gigantesca marcha del día de hoy, la más grande de la historia revolucionaria de Cogedes. El acto más maravilloso y gigantesco de punta a punta. Ojalá los que nos ven por televisión puedan apreciar hasta allá, más allá del más allá. Vamos a hacer una ola, ¿les parece? Desde aquí para allá, desde la tarima para allá, para que el pueblo la vea, para que tiemble Cogedes, para que se alce la patria a la una, a las dos, a las tres, la ola bolivariana. Impresionante, la ola bolivariana. ¿Cómo está la juventud de Cogedes? ¿Cómo están las mujeres patriotas de Cogedes? ¿Cómo están los hombres guerreros de Cogedes? En pie de lucha. Miren, yo quiero, empezando este acto tan hermoso, por aquí veo a un niño que tiene un cartel que me conmueve y me compromete. Dice, celebrando el cumpleaños número 10 con Maduro, que suba a la tarima este niño. ¡Vamos a cantar el cumpleaños! ¡Vamos a ver! ¡10 años está cumpliendo! ¡¿Cómo te llamas?! ¡Aníbal! ¡Que viva Aníbal! ¿Estás cumpliendo hoy? ¡Sí! ¿Cuántos años? ¡10 años! Vamos a cantárselo entre todos. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños Aníbal! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que vivan los niños y las niñas de la patria! ¡Aníbal, dame un abrazo! ¡Qué bueno! ¡Por favor, Escalona! ¡Vamos a coordinar a darle un regalo a Aníbal! ¡Vale! ¡Recoge estas cartas, por favor, Escalona! ¡Dame el favor! ¡Gracias! ¡Aníbal, 10 años! ¡Mi saludo a todos los niños y niñas de nuestra patria! ¡Mi saludo a todos ustedes! ¡Impresionante! ¡Cómo va creciendo la ola bolivariana! ¡Hoy estamos empezando la segunda semana de la campaña electoral 2018! ¡Y la fuerza lo que hace es consolidarse! ¡Y la fuerza lo que hace es crecer! ¡Crecer como un río que va ocupando todo su espacio! ¡Una campaña de amor! ¡Una campaña de esperanza! ¡Una campaña revolucionaria! ¡Es la campaña que estoy haciendo por toda nuestra patria! ¡Una campaña de esperanza! ¡Una campaña para crear conciencia del futuro! ¡Una campaña para unir la fuerza del pueblo! ¡Una campaña para jurar y comprometer al pueblo! ¡Una campaña para unir la fuerza del pueblo que vamos a realizar de Venezuela con el plan de la patria 2025! ¡Una patria potencia de esperanza! ¡Una patria grande! ¡Una patria potencia de esperanza! ¡Una patria! 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 con igualdad, con justicia ustedes quieren que vuelva a la juarisma ustedes quieren la violencia Venezuela necesita paz y por cada hombre, mujer que vaya a votar el 20 de mayo mientras más votos haya más paz, más tranquilidad habrá en Venezuela paz, paz Venezuela necesita afirmar y proteger su independencia nacional yo les pregunto a ustedes en San Carlos de Cogedes donde se elige el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Washington o en Cogedes en Miami o en San Carlos porque hay una derecha maltrecha que quiere la intervención de Venezuela por los gobiernos extranjeros ustedes quieren que a Venezuela la intervengan ustedes quieren que nos convirtamos en esclavos de la oligarquía colombiana ustedes quieren que Venezuela se convierta otra vez en una colonia gringa por eso yo llamo a la máxima conciencia y por eso los llamo a salir a votar en defensa de la independencia la soberanía del pueblo y de la patria venezolana por orgullo por dignidad por orgullo y dignidad nacional a Venezuela no la gobiernan desde Bogotá ni desde Miami ni desde Washington en Venezuela mandamos los venezolanos las venezolanas nosotros tenemos grandes tareas tenemos grandes tareas que llevar adelante tenemos grandes tareas que asumir una tarea principal es la protección social de la familia venezolana de los jóvenes hoy aumente el salario integral y el sexta tique en 95% ahora los trabajadores van a cobrar 2.500.000 bolívares todos los trabajadores del país como salario mínimo protegiendo el salario el ingreso el sexta tique de la familia hoy por carnet de la patria aumente todos los bonos de la gran visión hogares de la patria las mujeres una nueva tabla que lleva los bonos casi a 2.500.000 el más alto hoy aprobé el aumento del bono de las embarazadas de parto humanizado de 700.000 bolívares de 700.000 bolívares a un millón mensual fijo y de la misión y de la misión José Gregorio Hernández la misión José Gregorio Hernández lo aumenté de 700.000 bolívares a un millón de bolívares y además a partir de mañana se depositarán por carnet de la patria 10 millones 10 millones de bonos de un millón 500.000 para cada carnetizado protección social seguridad social ahora tenemos una gran tarea la tarea de ganar la guerra económica la tarea de que se respeten los precios regulados denme 10 millones de votos yo hago justicia contra las mafias de machaquero tenemos que derrotar las mafias que roban al pueblo en los mercados en los supermercados yo le di una orden hoy escuchen ya voy para allá ella dice vivienda ya voy para allá le he dado una orden al vicepresidente ejecutivo de la república que cite a toda la red de supermercados y abasto que cite a toda la red y les dé un ultimátum después del 20 de mayo voy a ser presidente igual si ustedes siguen aumentándole los precios a lo loco al pueblo se van a ver la cara conmigo y voy a hacer justicia les doy la última oportunidad la última oportunidad si no la operación manos de papel irá más allá o es por la buena o es por la mala o es por la buena pero las mafias económicas que están robando al pueblo y cada vez que yo apruebo un bono cada vez que apruebo aumento en el salario en los estatiques en los contratos le roben al pueblo yo llamo al pueblo que me dé todo su apoyo en esta batalla contra las mafias económicas no me dejen solo hay que ir en la batalla por la prosperidad por la producción y por una economía sana sana equilibrada fíjense ustedes el carnet de la patria en cogeres la gran misión hogares de la patria con el carnet de la patria llegó a 86 mil mujeres protegidas yo ya aprobé los recursos para que en el mes de mayo se incorporen 54 mil mujeres más a la gran misión hogares de la patria para la protección integral y llegar a 140 mil hogares protegidos por ahora dentro de los 5 millones de hogares protegidos a nivel nacional en vivienda venía hablando con la gobernadora compañera Margot Godoy también me traje de invitada a la ex gobernadora hoy alcaldesa de Caracas Erika Faría me la traje invitada especial un saludo Erika un saludo Erika nos la llevamos para Caracas en vivienda hemos construido y entregado tú que estabas pidiendo vivienda te das cuenta que del momento que tienes que estar atenta no estás atenta mire compadre uno tiene que estar pendiente porque pasa el autobús mira otra vez mira otra vez dispersa así tú quieres tu vivienda dispersa ¿qué edad tienes tú? acércate por favor Winston ¿qué edad tiene esta muchacha? ¿qué edad tienes tú? préstale para que ella hable acércate porque ella grita con un gañote terrible me ha gritado vivienda presidente cuéntame cuéntame ¿cómo te llamas tú? ¿cómo te llamas? Isbel Isbel y vengo del Sinaquillo vengo representando a Villa de San Antonio con la vivienda poco a poco ya va no, 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 no gritandito ¿pa qué? vamos a hablar suavecito ven acá escalona como dice la canción suavecito se lo vamos a dar todito voto por voto pico suavecito ¿cómo es que te llamas tú? el micrófono el micrófono no sirve vale permisito Winston dame un permisito por favor el micrófono no sirve mira ¿cómo te llamas tú? ¿qué edad tienes? 25 años ¿estás casada? tengo dos niños ¿de qué edad? 6 bueno mira ¿cuál es tu planteamiento? miren nosotros estamos en Tinaquillo recordando unas losas de Cosapi hace un mes y medio no te oí bien perdón estamos en resguardo de unas losas para ver si nos ayudan de unas losas gobernadora venga para acá vamos a comprometer a la gobernadora explícale bien a la gente ¿qué es eso de losas? explica bien ¿qué es eso? una urbanización que está en Tinaquillo en Villa de San Antonio tú eres llanera hablas como oriental tú eres llanera llanera, llanerita ¿dónde naciste? en Tinaquillo igual que Cilia Tinaquillera ¿y cuál es el planteamiento de ustedes? ya va el micrófono falló el micrófono por favor queremos para ver queremos para ver si la gobernadora nos ayuda en el planteamiento no, 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 no te voy a ayudar yo estoy aquí para ayudarte dime qué necesita los materiales ya la losa están está listo aprobado los materiales aprobado pero ya inmediato aprobado aprobado y le anuncio a Cogedes hemos terminado y entregado 44.163 viviendas y ahora vamos a construir 50.000 viviendas en el plan de la patria del 20 de mayo 50.000 nuevas viviendas para ser entregadas por carnet de la patria sin intermediario sin papeleo sin corrupción igualmente el plan chamba juvenil ya hemos incorporado 27.700 jóvenes al plan chamba juvenil y vamos a incorporar ahora en el mes de mayo 12.300 nuevos jóvenes de Cogedes para llegar casi a 40.000 jóvenes de Cogedes también la gobernadora también la gobernadora me ha propuesto para el estado Cogedes que le apruebe los recursos para la construcción de un hospital materno infantil en San Carlos ¿ustedes quieren un hospital moderno materno infantil? ¡sí! bueno ministro de salud Luis López está aprobado el nuevo hospital materno infantil de San Carlos arranquemos cúmplase la orden igualmente para fortalecer los CLAP la instalación inmediata de una planta de harina de harina de maíz precocido y una planta de aceite conmestible 100% para los CLAP única y exclusivamente para los CLAP ¡aprobado! y lo que es una sorpresa Cogedeños Cogedeñas Puerta del Llano Llaneros de la Patria me hizo falta la canción rancia llanera del Cubirito ¿qué pasó compadre? no está el Cubirito ¿vale? ¿por qué no cantaste Cubirito? ¿quieren escuchar Cubirito? se los voy a regalar pues a la cuenta de tres arriba Cubirito volvió de nuevo el Cubiro porque en el tiempo perduro soldado complazadiento por Venezuela y Maduro tenemos que recordar que el presente es el futuro con diez millones por mucho el presidente es Maduro no volverán los corruptos por Dios no se lo juro por la espada de Bolívar la flecha de Guaica y Puro por la memoria de Chávez el triunfo será seguro porque este 20 de mayo el presidente es presidente olviden las amenazas las cosas no son a juro el sabio pueblo lo dice con globo no me aventuro con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro con diez millones por mucho el presidente es Maduro a Nicolás no le ganan ni que le suman con juro bajando mi pueblo pa'lante poco a poco y sin apuro al demolo del imperio se le puso el mundo oscuro pues duélale a quien le duele el presidente aquí ganamos el 20 de mayo por todita venezuelo tenemos blindado un muro del Tachir a la Guayana del Zul a del Tamacuro con el petro respaldado gas, petróleo y oro, puro con diez millones por mucho el presidente es Maduro por ser un hombre de paz humilde, doble y seguro si podemos somos malos gritos firme y bien duro no le vamos a entregar al país eso te juro porque este 20 de mayo el presidente es el presidente es Maduro buen regalo refrescante vale la música del llano es como cuando cae una lloviznita sabroso en medio del sol más candente saludo a los estudiantes de la UNED que están por aquí vale un saludo a las UVC del Partido Socialista Unido de Venezuela un saludo al Movimiento Somos Venezuela un saludo al Gran Polo Patriótico al Partido Comunista de Venezuela al Movimiento Revolucionario Tupamaro a la UPB al PPT al Movimiento Podemos al MEP al Movimiento Evangélico Ahora estaba diciéndole que dentro de unos días se va a realizar la expo Cogedes Potencia y allí vamos a hacer grandes anuncios sobre algo sorprendente para ustedes y para nosotros para todos Cogedes ha sido descubierto en Cogedes una gran mina Cogedes se está convirtiendo y se va a convertir en una potencia minera en Venezuela hacia los lados de Tinaquillo ahí hemos conseguido granito feldespato oro y ya tenemos el control de las tierras y para los próximos seis años del Plan de la Patria 2025 vamos a convertir con métodos respetuosos y ecológicos a Cogedes en una potencia minera en pleno centro de nuestro mapa venezolano aquí yo les traje el Plan de la Patria aquí yo tengo un plan para Venezuela nosotros los chavistas tenemos un plan para la Patria si lo tenemos solo nosotros podemos con las riendas fuertes en las manos soñar con una nueva esperanza soñar con un renacimiento económico soñar con el florecimiento de nuestra Venezuela baja soñar con una Venezuela potencia que va a surgir a partir de los esfuerzos de todos y de todas compatriotas cogedeños es impresionante ver después de tanta guerra económica como el pueblo ha resistido y es impresionante ver a las miles y miles de personas que salen a las calles a recibir al presidente maduro y a decirle maduro presente coger está contigo es impresionante ver esta juventud ver estas mujeres aquí de punta a punta y yo digo ha valido la pena vale la pena todo el esfuerzo que he hecho todo el sacrificio por resistir las presiones del imperialismo si vale la pena hace cinco años yo vine aquí cinco años yo era un presidente novato y vine a decirle a coger coger nuestro comandante se nos fue pero hay que seguir la lucha coger no me dejen solo coger hace cinco años les dije y ustedes no me dejaron solo y aquí vengo a decirle gracias coger por siempre por siempre estar conmigo gracias coger gracias coger por su apoyo incondicional por su amor si hace cinco años era un candidato novato ya no lo soy ahora soy un presidente maduro preparado capacitado con las que te conté bien puesta para enfrentar la oligarquía y el imperialismo ahora estoy preparado curtido maduro para asumir un nuevo mandato hasta el año dos mil veinticinco por voluntad y voto del pueblo de coger preparado estoy listo me siento bien espiritualmente tengo grandes sueños para el futuro de Venezuela tengo una esperanza renovada y si ustedes me dan los diez millones de votos les juro que no les fallaré jamás les fallaré al pueblo de Venezuela son diez son diez y quiero darle un mensaje aquí por favor un mensaje más reposado un mensaje a todos los cogedeños y las cogedeñas y a todo el llano de Venezuela oh llano bello ¿por qué no me ponen esta cámara? ¿por qué? ¿por qué? cogedeños cogedeños y cogedeñas llaneros y llaneras de la patria para nosotros lograr consolidar la paz para abrirle los caminos a la recuperación y la prosperidad económica para nosotros consolidar la protección y la seguridad social de las misiones del carnet de la patria necesitamos sacar diez millones de votos oídos y para eso necesitamos organizar una poderosa maquinaria estoy convocando atención oído para el próximo domingo 7 de mayo a un gran simulacro de la maquinaria electoral de las fuerzas patrióticas y revolucionarias a todas las VCH a todos los CLP al gran pueblo patriótico el movimiento somos Venezuela los convoco el domingo a un gran ejercicio para la maquinaria de los 10 millones de votos te convoco te invito vamos pues a la calle los invito vamos a prepararnos vamos a unir la fuerza vamos a caminar juntos vamos con una sonrisa vamos con la esperanza vamos a coger vamos a la victoria del 20 de mayo con mucho amor con mucha confianza con mucha seguridad impresionante impresionante un río crecido de pueblo coge San Carlos hasta el día de hoy este es el acto más grande que hemos hecho en esta campaña electoral del año 2018 lo felicito coge deña coge deño han roto récord de unión de movilización han roto récord de amor y como decía nuestro comandante infinito Hugo Chávez amor con amor se paga soy el presidente del amor me lleno del amor y las bendiciones de ustedes yo les pido un favor todos los días oren por mí todos los días denme su bendición le pido al Dios creador las bendiciones para el pueblo de coge le pido Jesús el Cristo redentor que cubra con su sangre bendita al pueblo de Venezuela y les pido a ustedes que me den su amor me den sus bendiciones y el 20 de mayo sacamos a una batalla histórica por 10 millones de votos se los pido desde mi corazón y como amor con amor se paga y la mejor forma de darle mi amor es a través de la música llanera les traje un regalo les traje al canta claro a Marno Martínez a Cristóbal Jiménez y se los dejo para que le canten a la verdad a la vida al futuro y al amor de coge que viva el pueblo de coge que viva la victoria del 20 de mayo Chávez vive Chávez vive y vive hasta la victoria siempre te amo coge que viva coge música conmigo Nicolás Maduro si el gavilán se comiera ay se comiera como se come al ganao si el gavilán se comiera ay se comiera como se come al ganao ya yo me hubiera comido al gavilán colorado gavilán 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 si el gavilán se comiera como se come el ganao que yo me hubiera comido al gavilán colorado gavilán 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 en la barranca ya apuré ay ya apuré suspiraba un gavilán y en el suspiro decía muchacha del camagüin gavilán 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 si el gavilán se comiera como se comía el ganao ya yo me hubiera cogido al gavilán colorado gavilán 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 pico rosa que viva maduro que viva maduro que viva Nicolás Maduro que viva la primera combatiente Silvia Flores al pueblo de Venezuela de Venezuela con mi canto los saludo les traigo buenas noticias hoy saben en todo el mundo que este 20 de mayo el ganador es maduro del sur y hasta cumaná hasta cumaná de Apuria del Tamacuro por pueblos y caseríos se escucha un rumor muy duro que este 20 de mayo votaremos por maduro el hombre que representa la esperanza y el futuro es el presidente obrero hombre de ideales puro hijo de Simón Bolívar de Chávez y Huaycaipuro prepárense contendores porque mi gallo es maduro que viva Nicolás Maduro que viva cogele Pinaquillo la tierra de Silvia Flores quien gana y quien gana el 20 de mayo soy un cantador llanero cantador llanero hoy tengo esa reya duro con mi corazón llanero al pie el arpa le juro que este 20 de mayo el ganador es maduro son 10 millones de votos verdad caramba según lo que yo calculo el pabellón de 8 estrellas con el hino y el escudo se lanzarán a la calle a darle el voto a maduro hoy el águila norteño nos ronda como samuro codiciando las riquezas de este país lindo y puro solo dimante y bauxita el cortán e hidrocarburo pero nunca volverán mientras gobierne maduro que viva maduro que viva la revolución bolivariana que viva filia flores que viva tinaquillo que viva cogeres volvió de nuevo el cubino porque en el tiempo perduro soldando complas saliendo por venezuela y maduro tenemos que recordar que el presente es el futuro con 10 millones por mucho el presidente es maduro no volverán los corruptos por dios santo se lo juro por respira de bolívar la flecha de huayca y puro por la memoria del chávez el triunfo será seguro porque este 20 de mayo el presidente es maduro que viva maduro dale cubino a bailar joramos olviden las amenazas las cosas no son ajuro el sabio pueblo lo dice con globo no me aventuro con el carnet de la patria se siente el pueblo seguro con 10 millones después lucha el presidente es maduro a nicolás no le gana ni que le suma el conjuro bajando mi pueblo pa'lante poco a poco y sin apuro al demonio del imperio se le puso el mundo oscuro pues duérale a quien le duele el presidente el presidente es maduro 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 presidente nicolás maduro la paz de venezuela maduro maduro no le vamos a entregar con el país con corazón llanero una bulla cogele cogele ya cogele esta de fiesta esta de fiesta pues llego mi gavilán ya cogele esta de fiesta esta de fiesta ya llego mi gavilán ahora va a cantar tripado al quibetito juan y juan cogele que pio 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 gavilán que pio 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 si el gavilán se comiera como se comía ganado que yo me hubiera comido al gavilán colorado gavilán que pio 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 gavilán que pio 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 gracias cogele chao chao que Dios me lo deniga nos vemos en varias oportunidades lo que ha sido la propuesta de lo que es el plan de la patria del futuro para el 2025 donde resaltan entonces esos cinco objetivos estratégicos y también entonces informó hace pocos minutos que llamó entonces a movilizar la maquinaria electoral para el próximo 7 de mayo y lo que será un gran simulacro con esta información desde San Carlos de Estado Cogé nosotros vamos a retornar el pase nuevamente a Caracas adelante estudios bien vimos la reunión del candidato del frente amplio de la patria Nicolás Maduro con el pueblo del Estado Cogé es lugar donde aprobó los recursos para la construcción de un moderno hospital materno infantil y para fortalecer los CLAP ordenó la instalación inmediata de una planta de harina de maíz y otra de aceite comestible así amigos televidentes despedimos la emisión vespertina de la noticia muchas gracias por su sintonía buenas tardes